Naturalmente los primeros meses de estos 10 fueron de elaboración, de planteo de proyectos, de elaboración de presupuestos, más que nada eso. Pero ya a partir de la segunda mitad de estos 10 meses empezamos con trabajo concreto de ejecución de obras, muchos de los cuales costaron mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero afortunadamente estamos por el buen camino, con un montón de obras en plena ejecución, otras a punto de iniciarse, como es el caso de la tercera ala de internación, que hoy en la mañana tenemos una reunión programada para ya empezar a trabajar en concreto con la empresa adjudicataria, para definir fecha de inicio y un montón de datos que son necesarios que tenga la empresa para dar inicio al trabajo. Yo estimo que debería estar desarrollándose la próxima semana, al inicio de la tercera ala de internación. Ya tenemos fecha de apertura de las ofertas para la licitación de la guardia, de la nueva guardia del hospital, que es el 31 de octubre a las 10 horas, es la fecha de apertura, la licitación de un presupuesto oficial de 15 millones de pesos, casi. Estamos en pleno trabajo con la obra de accesibilidad de los barrios, estamos terminando la última cuadra de la primera etapa del cordón cuneta, estamos con plena ejecución de los desagües pluviales de los pioneros San Antonio, estamos firmando hoy el acta de inicio de la obra de los desagües del barrio San Cayetano, todos con empresas locales, con gente de la localidad trabajando en esas obras, posiblemente la semana próxima firmemos ya el acta de inicio de la obra de desagües de los cardales, y estamos en proceso de elaboración de la documentación técnica para llamar a licitación para la obra de los desagües pluviales del barrio Alcina de la Peña. Y agregado esto, estamos con muy avanzada las tratativas para concretar, digamos, y consecuentemente dar inicio a lo que sería la primera etapa del pavimento asfáltico del barrio, de la accesibilidad de los barrios, con una obra que en primera instancia se involucraría a 10 de las 27 cuadras que son el total de la obra. Así que estamos con plena actividad, con desarrollo ya de la segunda parte del cruce del acceso Hipólito-Origoyen, que es una obra muy importante. Estamos trabajando con la documentación y elaboración técnica para la segunda etapa de esta obra, que involucra las casuarinas Almojón y Matadero, que es el entubado y la ejecución de cámaras de inspección en el tramo de la calle 159, frente a la sociedad de fomento del barrio Matadero, y a su vez en todo lo que es la adecuación y el reperfilado del canal a cielo abierto de la misma calle, pero aguas abajo del cruce del acceso Hipólito-Origoyen. Gracias por ver el video.